La muchacha que anda buscando una estufa, no tenemos estufa, ¿ustedes creen? ¿verdad? No, no tenemos, nos hace falta una. Ya tenemos muchitos sin estufa. Sí, sí. Usamos nomás la pura parrillita, pues ahí en la casa. Y sí se ocupa una de esas porque da cuenta que la flama de la parrillita es muy lenta o a veces quiero poner que dos guisos o hacer dos cosas al mismo tiempo y no se puede. O el horno. Ándale, o el horno, si quiero hornear algo. Sí, sí, sí. Y sí quiero el horno porque quiero enseñarme a hacer unas empanaditas así de carita o eso. Y por eso ya quiero empezar a usarlo. Pues aquí estamos viendo unas, amigos, nada más que tan caritas. Ahorita no estamos en un buen momento, pero las estamos analizando para ir checando cosas. Y a ver por cuál, de repente, en cuanto tengamos la opción, nos podamos decidir. Pero miren qué bonitas. Solo las mujeres saben qué automóvil de estos van a elegir. Miren, ahí está. Solo las mujeres porque somos las que lo usamos. Las que la usan, exacto. Por eso. Pero seguimos viendo porque ahorita por lo menos venimos por una licuadora. Aunque sea una licuadora, nos vamos a llevar porque la ocupa. Vamos a buscarla. Y mirenla cómo anda de guapo ahora también. A ver qué se ve el logo. A ver. ¡Ah, jale! Mirenla. Mirenla, mirenla. Y acá andan los dos pollitos también. Chonty. Saluden. Y miren que venimos aquí a Home Depot porque, ¿qué creen? Que aquí hay buenos precios en electrodomésticos, ¿eh? Buenos precios. Se sorprenderían. La verdad, a veces uno va que, que Electra o que Copen o lo que ustedes quieran. Que porque dice uno, ahí está barato. Hombre, ¿eh? Yo he visto los mejores precios por encima de todas esas tiendas aquí en Home Depot. Obviamente hay otras que ya no. Hay unas que sí son caras de cualquier otra cosa. Porque esta tienda se destaca en todo para la construcción. Y esos ojitos es porque ya las vio. Miren. Aquí hay. Miren, esa Hamilton, 900 pesos, ¿eh? 999 pesos. Acá están otras. La Ninja. ¿Y cuánto vale? Ay, 2,500. ¿Por qué? ¿Por qué la Ninja? Es la que tú has visto. Es muy buena. Huele todo, ¿no? Sí, que huele todo muy bien. Y así, he visto que varios la tienen y me antoja tenerla. Esta, pero vamos a ver ahorita por cuándo han decidido. Pero, ¿ya la has visto en acción o cómo? ¿Qué referencias tienes de ella? Sí, esa es muy potente. Debo ir a ir a ir a todo. Mira, ahí dice, potente motor de mil batidos. Tritura, mezcla, ya se puré. Jarra, mezcladora de 72 onzas. Bueno, para empezar, la jarra está grande. Sí, pues, ay, se ve muy bien. ¿Esa está bien como para la casa o para dónde? Porque ya ves que queremos una para el terreno, ¿no? Pues, sí, si me llevara esa, la dejaría para la casa y la otra la llevaría al terreno. Vamos a hacer un test primero, amigos. Eso es algo que ustedes tienen que hacer casi siempre. Siempre. Por ejemplo, ella ahorita va a checar en Mercado Libre cuánto vale esa licuadora ninja. Porque tampoco hay que irnos por el primer precio que uno ve. Miren, aquí le va a dar clic. Ahí está. Mil novecientos cuarenta y nueve. Bueno, sube a dos mil veinte pesos. Si la adquieres a meses y meses. Y de contado. Mil novecientos cuarenta y nueve. Mil novecientos cuarenta y nueve pesos contra dos mil cuatrocientos noventa y nueve. O sea, mil pesos de diferencia. Y es la misma. Mil watts. Es la misma. No, pues la vamos a encargar por Mercado Libre. Claro. Hondiput, me disculpas, pero te ganaron. Vamos a pedirla por Mercado Libre. ¿Y llegaría cuándo? El sábado o el domingo. Mañana. Mañana o el domingo. Lo malo que no hay que salir. Porque creo que pide un palabra clave con eso. Creo, no estoy seguro. Pero bueno. ¿Qué creen? Ya ven. Buscándose, encuentra. Sí, mira, en que puede batir el hielo, hasta el hielo tritura y toda la cosa, seguro. Pues se ve muy potentísima. Por eso tenía ganas de, tengo ganas de una de esas. Bueno, pues es que. Pero vamos a ver. Si se ocupa, la conseguimos. Claro que sí. Y seguimos, porque ahorita andamos viendo otras cositas por aquí y nos tenemos que ir. Y a la vez les compartimos. Gracias por vernos. Así es, gracias. 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 Llegó la hora de la comida, amigos. Y llegamos a una parada obligada de mucha gente, que es los burritos. Milagros de Dalila. Antes, los burritos de Moyagua, pero ahora son milagros de Dalila, aquí en Santa Rosa, cerca de Iztalahuacán de los Embrillos, carretera Chapala. Aquí la venta, amigos, es 24 horas, ¿eh? Y no se les acaba la comida. Tienen de todo. Este es un lugar rápido, miren. Lo que están viendo aquí es un lugar de acceso rápido para... Llega, compra y se va. Pero si usted quiere comer allá adentro, ahí hay mucho espacio. Mucho espacio. A mí me gustan los de nopales, con costillita. ¿Tú qué vas a pedir? Me gustan los de nopales, con costillas. ¿Y tú? Me gustan los de nopales, con costillas. Nunca es tarde, ni mal momento. Nada más es el lugar. Donde uno puede pasar un buen momentito con familia, a gusto. Momentitos de calidad, breves. Ni siquiera lo planeamos, ni siquiera dijimos, vámonos de piqui-niqui. Ustedes ponen el niqui, yo pongo el piqui. Nada. Y miren dónde estamos ahorita aquí, disfrutando de esta belleza. Siéntate bien aquí, confiando, hombre. En dos si hasta el cabo tú labas. Soy afortunado, y debo agradecer, que me haya encontrado, a una gran mujer, que supo tenerme pasada. Conciencia, en mis arrepajos. Los brazos, su amor fue sincero, incondicional. Que nuestra aventura, al final de cuentas, terminó en el altar. Toda una vida juntos, varias décadas de amor, con hijos y con nietos, que alegran mi corazón. Soy afortunado, y le pido a Dios, que pueda tenerte siempre aquí a mi lado, y seguir juntos los dos. Gracias por demostrarme, que siempre has sido tú la elegida, corazón. Toda una vida juntos, varias décadas de amor, con hijos y con nietos, que alegran mi corazón. Soy afortunado, y cuando llegue la hora de partir, si en el otro mundo existe la vida, ahí también, junto contigo, quiero vivir. Adiós amigos, cuídense mucho, y díganle a su papá que los saque a pasear. Adiós.